¡Suscríbete al canal! Estoy funcionándome si poner cámara, la verdad, pero siento que igual tapar un poco el juego no es la idea Como recordarán, tenemos ya nuestra primera herida, que nos vamos a reemplazar el vendaje Ya se ensució ¿Por qué no se vendó de inmediato? No lo sé Hemorragia Dolor No recuerdo si tomé píldoras, pero bueno, vamos a tomar otra Tenemos agua, nos vamos a tomar una de estas también Voy a ver si nos lavamos un poco Revise, todo esto sí Lavar a ti mismo Son las 12.40, es buena hora Problema, tenemos hambre Tenemos muchas ganas de fumar Tenemos dolor, tenemos una herida Tenemos nuestro inventario que llevamos en la mochila Con otras mochilas adentro ya bastante ocupado Vamos a ir viendo si nos... Bueno, al menos con las pastillitas sí que se nos va un poco Eh, habilidad Vale, vale, vale Primeros auxilios, ¿dónde estás? Quiero saber esa Primeros auxilios Uff, no llenamos nada Nos va a tocar limpiarnos la herida bastantes veces O sea, cambiarnos la venda, más que nada Luego, obviamente, quiero tener tela esterilizada Tener más cosillas Pero de momento De momento el hambre nos tiene un poquito vueltos locos La verdad Así que Dejamos esto Voy a ver si puedo entrar aquí También se nos va a ensuciar la venda Obviamente cada vez que matemos zombies Porque nos salpica un poco de sangre Uy, está cerrado Lo debería haber dejado rompiendo al zombie Al menos rompieron la ventana de acá Eh, quitar los cristales rotos Perfecto Nada, vacío Solo está la venda sucia que dejamos nosotros Ninguno me dejó cigarro ni encendedor Eso está Está terrible Nada, lo que podría hacer es irme directo a la casa que quiero Que ya no estamos tan lejos Eh, limpiarla Y luego ir limpiando las casas que quedan entre medio Sería Dirigirnos directamente a este lugar Y luego limpiar estas otras dos casas Luego revisarla y todo Pero es que ahora tengo el inventario demasiado lleno Como para seguir revisando casas Estoy herido Tengo ya mis cosillas Llevamos un día y cuatro horas Y 135 zombies muertos con este personaje Nuestro Sakuragi 1 Así lo quiero llamar Porque sé que Es probable que tengamos más que un Más de un Sakuragi Jejeje Pero bueno Va a ser parte de la aventura Vamos a ir limpiando a estos dos muchachitos Ahí, bueno Son más de dos Muerto Muerta Sí, son bastantes La verdad Ay, pensé que eran Esos nomás Bueno, me gusta avanzar de espalda Porque Siento que me puede aparecer cualquiera Aunque tengo ojos de gato Esto está siendo muy riesgoso Bueno, ahora el machete al menos Sí que es cierto que Se limpia bastante rápido Tengo una tonfa también Pero la guardé en una de las mochilas Aunque la venda se ensució Por lógica Miren, esto es bueno A ver La tonfa Está en esta Acoplar Cinturón derecho Y nos vamos a devolver la mochila A su sitio Ya Continuar Nuestra mayor crisis en este minuto Es el hambre Tengo una latita de comida Para perros Pero bueno No es lo ideal Tampoco creo que me cumpla mucho Con el hambre Pero Y la pena que nos va a dar comer eso Va a ser tremenda ¿Tienes enterrado tú? Vale Ojo Miren Está con sábanas Esto tiene alarma Pero yo creo que sí o sí Esta es la policía Esta es la casa que quiero Les voy a explicar por qué Primero Porque es la portada Del mapa que cargué Una revista Uy Machete Ya le está quedando menos Mantenimiento Bien Es la portada Y tenemos el lago a los dos lados Por lo cual Me podría cerrar aquí Y aquí haría Más o menos protegido Miren Están todas las ventanas Cerradas No sé si sirve esto La verdad Porque Son de las largas Entonces Ay Está barricada esto Eso sí puede ser Un problema Quizás ¿Tú no me das llave? No Les vamos a ir limpiando Por fuera Primero este sitio Arma de hoja larga Contundente Uno que me dé cigarros Una revista Nadie me dio cigarros Está tan bien protegida Esta casa Que siento Que puede ser Que encontremos A lo mejor comida Sería lo ideal Mucha policía También Barricada Ok A ver A simple vista Ya está medianamente Limpio por fuera Lo que no sé Es si es que voy a poder entrar Porque no tengo Palanqueta Y para desmontar Necesito ¿Hago un destornillador? ¿Cómo? Destornillador Creo que sí tengo A ver Dejemos la mochila acá Creo que tengo que ponerla En la En la primera opción El destornillador La puerta está barricada Ay no Herramienta Necesito el destornillador Para la barrica Pero Eh Necesito un martillo Para el resto De cosas Uy A ver La mochila la vamos a dejar Ahí de momento Está todo barricado acá Esto puede ser Terrible Hay un zombie rompiendo De todas formas Pero Lo ideal hubiese sido No romper la puerta Ninguno de ustedes Me dejó llave ¿Verdad? No Y esto también está barricado A ver Si encuentro una palanqueta Aquí sería increíble Aquí hay una llave Pero creo que es de esta zona No Uy Un plátano Vale Eso me da Me da un poquito más de vida No me reduzco Nada al hambre Pero bueno Una palanqueta Por favor No Me atrevería No tengo como entrar Chicos Si me pongo a pegarle Es que el ruido Que voy a meter Y además No sé si No sé si sea la mejor idea Partamos por Cambiarnos la venda Tranquilo Tranquilo Aguanta 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 Uy ¿Por qué no lo hace? Cuando le doy la primera vez No lo hace Me hace perder Bastante vida Tomar píldora Y tomar píldora En esta mochila Acá tengo un hacha Pero es El único La única hacha Que tengo Porque la tengo Ah no La tengo en esto Vamos a dejar en el suelo También Es la única hacha Que tengo Acoplar En el cinturón izquierdo Podría funcionar Vale Funcionó Ah no tengo martillo Uy Uy No sé si fui yo O el zombie Ah que buena Esa mochila Está mejor que la mía Esta mochila Está increíble No me cabe A ver Tiene Esta mochila Tiene No 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 puedo ver Si la dejamos acá 27 y 85 Creo que es igual Equipar en la espalda Nada Tiene más espacio Pero creo que En reducción Ah no 20 y 70 No es mejor que la mía Por supuesto que es mejor que la mía Y miren La mía me la dejó de inmediato Ahí perfecto Ya de momento Vamos a dejar las mochilas Tranquilas Aquí Luego las iré guardando Vamos a explorar la casa Primero Pareciera que no voy a encontrar Nada Una coma A ver La primera impresión No hay nada Pero no nos quedemos Con la primera impresión Ay Me asustaste Muerto Llave de la casa Ahora sí tengo la llave Ay no Quiero encender Ahora sí Lo bueno es que está Con todas las cortinas Cerradas Ok A lo mejor por favor Dime que hay algo para comer Lo malo es que no hay loot Como ya les decía antes Esto con loot normal Seguramente esta casa Tenía de todo Por la forma en que está Cubierta Caja de cís Chimenea Nada más Vale Bueno Luego tocará limpiar Evidentemente la casa Porque está con esto De que boten sangre Como Si no existiese un mañana A ver Definitivamente no hay nada Para comer Qué mal que esté barricado Todo esto Porque no me deja Salir Y en esta Había una caja De cís Por eso me sale Como que hay cosas Sí Un tercer piso Vale Gimnasio Eso está muy bien A pesar de que Nuestro personaje En realidad Es bastante fuerte Ya de por sí Gimnasio nos viene bien Y una pieza En el tercer piso Que está bastante privada Yo creo que esta Va a ser nuestra La que vamos a ocupar También está barricado Odio que esté barricado Porque me perjudica Más de lo que me ayuda Podría haber estado Barricado El primer piso Solamente Después voy a tener Que reemplazar Todas esas puertas Porque me va a tocar Romperlas Bueno Y no hay comida Para nada Va a tocar Yo creo que esta Comer No va a dar una pena Tremenda Pero vamos a tener Que comer La comida de perro Que tenemos Las mochilas A ver ¿Dónde estabas? La cucaracha No la voy a comer Que no No quita casi nada A ver Revista Parkour Experiencia De estrés Al leer Mientras vamos A leer esto Y nos da Destreza Según lo que dice Aquí Destreza Ok Vale Cero punto Algo de estresa Nos Otro caso Experiencia De combate Esto también Lo vamos a leer Es que nos está Ocupando espacio Simplemente Por eso Me voy a llevar Unos libros rojos Y vamos a comer La comida para perro Porque nos va Aburrir mucho Y nos va A deprimir mucho Pero al menos Nos va A dividir un poco Esto Veamos Tengo un hacha Por lo que podría Fabricarme Para pescar ¿Dónde está la comida Para pescar? Ah, la tengo acá Comida para perros Esto me va a doler Más a mí Que ustedes Comer todo Vamos Más 50 Infelicidad Pero nos quita 30 de hambre Vale Vale La lata De momento No la botamos A ver Tenía que pasar De esa forma Cortar Rama del árbol Ok Corté una ramita Hacer lanza Me acabo de fijar Que la cortó Con la mano Creo Así que pude Haber hecho lanzas Todo el tiempo Y aquí Pescar Con la lanza Y queremos Que se nos vaya La mochila grande A ver Nuestro mejor amigo En este modo De juego Creo que va a ser La pesca Y los cultivos Así que A diferencia De la serie anterior Que lo hicimos Prácticamente al final Aquí hay que comenzar Desde un inicio Con esto Porque la comida Es demasiado escasa Demasiado Demasiado Escasas Son las 7.30 Eso puede ser Muy malo Pero bueno Vale Trucha arcoiris 42 centímetros Vale Me he quitado Bastante hambre Eso está bueno Vamos a seguir pescando Y lamentablemente No tengo la revista De pesca Pero Pero nada Necesariamente De momento No es Cosillas Que me tengo Que encontrar Si o si Clavos Martillo Y sierra Para poder hacer El cierre Perimetral De lado a lado En el lago Vamos a tratar De hacer un buen sierra También subiendo Carpintería Vamos a poder Construir Otros tipos De cosillas Que vamos a ir aprendiendo Según avancemos Carpintería Según encontremos Revistas Con recetas Y eso Vamos a poder Hacer también Trampas Y otras cosillas Que nos van a venir Bastante bien Qué lástima Que no pueda acelerar El tiempo Ahora Miren En edición Podría poner El tiempo rápido Pero durante todo Este rato de pesca Me tendría que quedar En silencio Porque si no Se escucharía De una forma lamentable Abundancia 85 Son las 8 De la noche Vamos a tratar De que pesque Lo que más pueda Porque Uy Se puso a llover Eso no puede ser bueno Anojo de nervios Aterrorizado Dolor Vendaje sucio Necesito también Encontrar la receta Para hacer La caña De pescar Sin duda Eso también Es una buena Opción Ahí pesco otra Perca americana Mediana Perfecto Me da Infelicidad Pero bueno Todo es peligroso Sin cocinar Ojo No tengo que cocinar Nada Absolutamente Nada O sea No tengo que comer Nada que no esté Cocinado Miren Pescamos otra cosa más Un salmón pequeño Está bueno La verdad Necesito martillo Sierra Clavos Bueno Revistas Entre otras cosas Uff Necesito muchas cosas Todavía Estoy Al menos Ya tengo La casa Donde voy a dejar Bastantes cosillas Me voy a ir Con esta mochila Que es mejor Que la mía Y a lo mejor Una más Adentro Una o dos Adentro Cuatro veces Ya Aún queda Un poquito De abundancia Al día de hoy Lo bueno Es que no sonó Ninguna alarma Aquí Eso me Yo creo que Que me salvó La vida Descaste Un calcetín En esto Para los que no sepan Se puede Cambiar el tamaño Del inventario Esta mochila Es más grande Así que Toca cambiarlo Ahí ahora Está justo La mochila Calcetín Calcetín Evidentemente Lo voy a rasgar Estoy húmedo Pero tengo Solo una esquina Yo creo que Cuando se completen Hasta tres esquinas Yo creo que Puedo soportar Tranquilamente El hacha Tengo que cuidarla Mucho Lo voy a guardar Yo creo Y lo que me gustaría Es ir a la ciudad Un poco Como un poco El centro Donde estuvimos Aunque a pesar De que vi una cantidad De zombies De locos En muchas partes Estaría interesante Podríamos partir Primero Bueno Llevándonos El agua Con agua Perdón La botella Con agua Ir comidos Y además Llevar un poquito Más de comida Extra Y ir a las casas De acá cerca Luego volver Hacer el mismo Procedimiento E ir un poco Más a la ciudad A revisar Si encontramos Por ahí Martillos Clavos Y sierras Que de momento Es lo que más Iría necesitando Ya tengo dos esquinas De mojado A la tercera Adentro Chicos Se cumple aquí Una tercera esquina Y entramos De habilidad Como estamos En pesca Mira Algo se subió Algo sube Rebuscar También sería bueno De momento No lo voy a usar mucho Pero si cuando Cuando ya tengo Una caña de pescar Lo voy a usar bastante Yo creo Porque voy a poder Encontrar cebos Vamos Una más Pesca Uno más Por favor Te vas a mojar Ya a la tercera Por favor Uno más Vamos Vamos Ahí llegó la tercera Tira esta Y si no pescan Nada Si no pescan Nada Dentro Ya Entramos Entramos Ya con tres esquinas Monjado Más que suficiente Para decir Que hay que retirarse Lo bueno Es que la cocina Está en el segundo piso Veamos ¿Por qué hay dos? Ah El tostador Claro ¿Se puede filetear Alguna de estas? Cortar filete Perfecto Cortar filete Cortar filete Vale Vale Miren el salmón Cómo cambia Encender Nada En filete Ya como que Pareciera no causar Tanta infelicidad Cerrar acá Hay que aprovechar Que todavía tenemos luz Y podemos cocinar así También Hay que decirlo Y los libros Yo creo que los voy a leer Evidentemente Fuera de cámara Tal vez Chicos Por el tema De que De que se va a tardar Mucho Sin poder acelerar El tiempo Entonces Uy Quemándose El salmón Si que le cuesta Un poquito más Vale Y nos quita infelicidad Miren No está nada mal Recordar siempre Apagar el horno Luego de hacer esto A ver Esto lo podría correr Un poquito más acá La verdad ¿Se puede mover esto? No Un día Trece horas Y ciento setenta y tres Zombies Me acuerdo que en la serie anterior Muchos me preguntaban Cuánto llevaba vivo Cuántos zombies Esa no recuerdo Pero la de las Días vivos Si que lo preguntaban Así que decidí Agregar este mod Ya queda poquito Y perfecto Apagar Menos treinta y seis Y menos cinco Ese la vamos a dejar Para el final De hecho Me gustaría salir Con esto Me gustaría salir Teniendo esto Miren Por fin Peligroso sin cocinar ¿Por qué no cocine esto? Aquí ya nos quedaríamos Sin hambre Perfecto Nos quedamos con no mucho Pero al menos Ya no tenemos hambre Este se cocina Bastante rápido Así que Vamos a revisarlo Y luego ya Procederemos a Cambiarnos Vendajes Etcétera Y estaría Menos veintisiete Y uno Menos veintisiete Y cero Ok ¿Se pueden juntar? Sí Eh Rasgar tela Vale Hay luz aquí ¿No? Acá En la cocina Debiese haber otra La pregunta es ¿Dónde? Acá está Ya Ahora sí Eh Debiese lavar Lavar Limpiar tela Ahora sí Salud Quitar vendaje Ay Retal de tela Se no infectó Así que Es buen momento Para traer Para hervir agua Porque no encontré Colonia Ni nada Para desinfectar De momento Así que vamos a hervir Y Desinfectar Los retales No veo nada Acá afuera Lo malo es que no tenemos puertas Bueno Tal vez no debí tratar de romper La principal De haber roto la traza Ahora que lo pienso Mejor Es que la principal Era la más fácil De abrir Porque tenía una sola barca Vamos a limpiar Todas las telas Y vamos a esterilizar Telas Chicos Aquí para los que no sepan Esterilizar telas Aquí van a saber Llenar Cacerola Y vamos a llenar La botella También Perfecto Ya Cuando esto está Empezando a hervir Vamos a poder Desinfectar Nuestros retales De tela Desinfectar tela Miren Todo Ahí se ve el personaje Haciendo la animación Esto sirve como Subir mejores O sea Primero auxilio ¿Dónde está Primero auxilio? Aquí Aquí Seis No Al parecer no No Tela esterilizada Retales de tela Ah Amigo Quedan Ok Quedan como Separadas Ojito Yo no sabía eso Pensé que se podían Acoplar igual Ah pero tal vez Se pueden Ok No estoy muy seguro De lo que acabo de ver Llenar Cacerola Ah no importa Vamos a dejarla En algún mueble Lista para ocupar De hecho los peces Los tendría que haber metido Al refrigerador Ahora que lo pienso No los voy a meter Al congelador Porque los voy a comer Pronto No los quiero congelados Eh Cacerola acá Voy a encender Mirad aquí Todo lo que tenemos Estamos bajando de peso Rápido Pero bueno Todo el hambre que pasamos Entendible Creo que ya No me quedan más No No me quedan más Se la esterilizada Ok Poner esto aquí Mejor para ir viendo La ropa y todo ¿Por qué estás tan asustado? Ah la verdad que tengo Miren por esto Se asusta tanto Información Muy asustado Cuando se hace Primero auxilios Por esto Pánico al realizarse Los primeros auxilios No puede realizarle Los primeros auxilios A los demás Se estresa Cuando está Ensangrentado Y claramente Lo de los demás No me interesa Porque en este No estoy jugando Con más gente Pero bueno A nosotros mismos Si que nos afecta Vale Nuestra zona Yo creo que Podría ser este baño Para Si Podría ser este baño La verdad Tiene mucho Tiene bastante importancia Aquí vamos a ir dejando La tela esterilizada Este baño del inventario La verdad es que al principio Puede llegar a molestar un poco Pero con el tiempo Uno se acostumbra Lavar a ti mismo Ahí me cabe todo Cocina Subimos Podría tomarme otro Analgésico La verdad Si Vamos a tomar Otro analgésico Apenado Dolor leve Voy a ver Voy a ver si recojo Las mochilas Y las voy metiendo El garage Para eso Primero voy a abrir La puerta del garage Aprovechando que ahora Ya tenemos llave Muy bien Esta mochila Tampoco se habla De esta mochila Pero miren En una mochila Llevo cuatro mochilas Las mochilas Las voy a dejar De momento En el piso Ay no Hice todo lo contrario De momento Las voy a ir acomodando En el piso Y así me sirven Como si fueran Almacenamiento Mientras no tenga Todavía carpintería Para guardar objetos Me viene bien Que sea así A ver En estos ¿Cuál tiene más? Esta repisita Podría ser Si en esta repisita Voy a ir dejando Los libros Libros y revistas De momento no tengo Muchas Y no creo que tenga Muchas En un tiempo Cercano Así que de momento Va a venir bien La repisa Ahí solo se pueden Acumular dos En el otro inventario Uno puede poner Todos los libros Rojos juntos A la revista Aprovechemos De ir dejándola Abajo Una repisa Abajo Las revistas Revisa Arriba Los libros De momento Cuando ya tenga Más Obvio Las voy a ir cambiando Miren Aquí me quedan Más Carpintería Uno y tres No está nada mal En el rojo Podría poner Las herramientas Rotas Herramientas Y armas Que estén rotas Esta por ejemplo Eso también Lo vamos a guardar Ahí Y las cosas Para repararlo Vamos a ir dejando Todo lo que pueda Usar como arma Y herramienta En ese De este Estornillador Yo creo que Lo voy a llevar Conmigo Sí Esto lo voy Dejando acá Igual que El pegamento Vale Esto también Es súper útil Debiese quitar La pila No sé Si se gastan Mientras no la ocupe Imagino que no La verdad Ya por ahí Lápiz De hecho Voy a llevar Los dos Lápices A ver Esta no Me interesa De momento Sería algo así De hecho Vamos a quitarlo En la venda Estera esterilizada Al menos La infección Ya no está Uy ¿Por qué siempre Tarda la segunda Que le he dado? Ya Al menos Ya no estamos Infectados Tomar Píldora Perfecto Vitamina Antidepresivo Me falta Un calmante La verdad Vamos también Aprovechar De marcar Esta ya Como nuestra Casa Definitiva Miren En el mod Tengo cosillas Tengo más lápices Vamos a marcar Negro Pero no puedo No puedo Tengo dos lápices Rojo Y azul Vamos a marcar La casa Y miren esto Voy a darle acá Y aumenta El símbolo Símbolo Nuestra casa Y la vamos a marcar En grande Sí Sí Me gusta Me gusta Y aquí también Uno puede cambiar El tamaño Por ejemplo Lo que escribe Está bien Está bien la verdad Este mod Y agrega también Más cosillas Está bien Me gusta Y el mapa Me gusta Sí la verdad Mira Nosotros partimos Por acá Totalmente opuesto Pero a la vez También Un poquito Desocupado La verdad Cuando venía caminando Por aquí Creo que era No, perdón En una de estas Estaba repletísimo De zombies No recuerdo bien cuál Y esta es la ciudad Ciudad Así que nos va a tocar En algún minuto Venir aquí A revisar Para poder encontrar Martillo Y esas cosas De momento Todavía es de noche Así que vamos a aprovechar De ir metiendo Ya las demás cosas Así como un poco Desordenadas Y luego nos Tomaremos el tiempo De ordenarlas Pero para ir paseando Las mochilas Entonces aquí tengo Como un poco De todo Ando con una tonza Un hacha Un machete Que está por Romperse ¿Qué es esto? Añadir machete A la lanza Sería broma ¿Dónde tengo la lanza? Ah, la tengo en las manos Claro Si yo hago esto ¿Dónde queda la lanza? Queda aquí Entiendo La lanza De momento La estoy ocupando Para pescar Así que yo la dejaría Aquí por mientras Porque lo que quiero ahora Es ir a las casas Que faltaron Entonces me iría Con el machete Una vez que se rompa Continúo El hacha De hecho Lo voy a guardar Continúo con la tonfa Una vez que se rompa Y guardo Obviamente el machete Porque Está siendo Más que útil 18, 65 20, 70 Ya Me llevaría A lo mejor Estas dos mochilas Así Entonces Voy rellenando Estas mochilas Una con libros Otra a lo mejor Con otra cosilla Y aquí el inventario Para extras Me iría así Pantarón rotísimo Agujeros uno Bueno Está sin ¿Cómo que no equipado? Está bien Agujeros uno Está bien Relativamente Estamos bien Y voy a buscar La comida En el refrigerador Me voy a ir Con comida Obvio De hecho Me gustaría No llevarme Toda la comida Podría dejar El El salmón Que es como la mejor Por si llegamos Con hambre Entonces me iría Así Hay un poquito Un poquito de vendas Estabilizadas Por cualquier cosa De hecho Me voy a cambiar La venda De inmediato Así Tengo que recordar Eso Que siempre Es a la segunda No me deja Hacerla la primera Y la venda La sucia La voy a ir dejando Acá Para luego Limpiarlas Esterilizarla Nuevamente Etcé Y me voy a llevar Unas cuantas Vendas Yo me iría Así La verdad Creo que está bien Vamos a tomar Desayuno Ya son las 6 10 de la mañana Lo malo Nos vamos a mojar Chicos Y va a estar Un poco oscuro Pero bueno Necesito encontrar Cigarros Cerruchos Martillos Vamos a ir A la casa De acá Y luego A la de acá Ya hice esta Me faltan estas dos Y luego ya Revisaremos el resto Pero Primeros a dos Ya Uy El clima No es el mejor Pero Pero miren Para hacerlo Y no hacerlo De hecho ya están Empezando a aparecer Las primeras criaturas Acá hay una Acá hay otra Oh oh Eso es malo Eso es muy malo Vamos tonfa Hay la tonfa No es tan buena Como el machete La verdad A ver Igual Es porque No hemos leveleado La tonfa Pero Si me está costando Salir de la casa Con la tonfa Imagínense Limpiar Bueno Lo bueno de la tonfa Si es que los bota La lluvia No está ayudando Mucho tampoco No quiero resfriarme Ya lo estoy En la vida real Miren La tonfa Los bota Así que eso es bueno Igual Si vamos Uno por uno Poco debiese Tener tanta dificultad Dicen que Cuando Un silencio Aparecía Entre todos Vamos a revisar Aquí rápido Ya Ese camino No nos lleva A ningún lado Carretera Ningún lugar Para los más referentes A ver Revisemos Ya Este si que es Camino a una casa La vamos a ir a limpiar De inmediato Cosas malas Que podrían pasar Aquí esta casa Tengo una alarma Porque está muy cerca De la nuestra Pero Es que ya tengo Tres esquinas De Mojado Si mantengo La cuarta Por mucho tiempo El personaje Se va a enfermar Oh oh Policía Vale policía No tenías nada Oh oh Sale 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 Otro policía Ay 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 Policía muerto Estoy con las cuatro esquinas Mojadas Si me pongo por acá A lo mejor No Estoy con frío Con las cuatro esquinas Estoy completamente empapado Tengo que tratar de entrar luego Así que vamos a limpiar rápidamente Un hacha Eso es muy bueno Ya puede hacer que valga la pena Todo esto Bueno también limpiar aquí Que estamos Prácticamente al lado De nuestra casa También vale la pena La verdad Hacha Ya Ya Ay Uooo Creo que Acabamos de cometer El peor error Vale Al menos mate dos Ahí fuera tres Muerta Ay Vienen a entrar más Muerta Y muerta A revisar cuerpos Vienen a entrar más Me Ups 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 Bueno, al menos se nos está quitando lo mojado Lo malo No hay nada aquí Lo bueno, algunos zombies sí tenían cosas interesantes Voy a esperar a que se me acabe A que se quite esta esquina Al menos tener dos solamente de mojado Y voy a ir a recoger el hacha que tenía un cadáver ¿Esto lo puedo encender? Apaga Ah, está encendido No, no estoy señalizando la luz parece Sí, es para la luz No, y la luz no la vamos a apagar ni de broma ¿Cómo está nuestra botellita llena? Qué mal que todavía no encontremos cigarros Pero bueno A ver, si abrimos Va, recogí el hacha, ¿verdad? Sí No, está bien, volvamos Aquí me tengo que quedar un poco muchachos porque Depresión severa No me traje antidepresivos Sabía que algo me faltaba Sabía, sabía que algo me faltaba Mal, no pasa nada Mal, no pasa nada No, no pasa nada No, no pasa nada No, no pasa nada No, no pasa nada A ver ¿Dónde hay una X aquí? Esta Pequeñita La vamos a poner acá Y la vamos a poner acá Estas dos están listas Nos faltaría la de acá al medio Que ya, quitándome una esquina más Voy rápido a la del medio ¿Por qué me quité el... ¿Por qué ya no estoy tan estresado Si no he fumado? No sé Pero tenemos dolor Así que Tomar píldora Información 79 pesos Ojito con eso Ojito, ojito con eso La lluvia como está Ya, se nos va a ir el dolor Se nos quitó lo mojado Yo creo que podríamos Miren cómo se mueven los árboles Podríamos venir aquí Que no está tan lejos, la verdad Pero vamos a ir por la calle Esto si voy corriendo Necesito cigarros Acá está Acá está el camino A ver Está rota una ventana Así que yo creo que ya No puede sonar una alarma En teoría Ya si es que Existió alguna alarma Ellos le hicieron sonar Sí, está lleno de vidrio roto Aquí no debiese sonar una alarma ¿Dónde está la puerta principal? Ahí ¿Por qué aparecen de la nada? Con este clima Y andan afuera Cuesta bastante pelear aquí Una hawaiana Quitar los cristales rotos Siempre hay que quitarlos ¿Por qué? Porque si no nos vamos a hacer Una herida profunda Y no tengo ni para Suturar Ni para nada Parecido Así que podría ser Una crisis tremenda Si me corto Lo primero va a ser Encender la luz Bueno, había puerta aquí Yo pasándome por los cristales Bueno Está completamente vacía Esta casa Aquí había otra puerta rota Bisagra Sí que me podría ir llevando Bisagras Pomos Porque luego Para hacer el portón De la entrada de mi casa Me van a venir bien Para reparar alguna Que otra puerta Y todo eso Me va a venir bien Tenerlas Uy ¿Dónde fue? Acá Tres agujeros Ni de broma Me pongo eso A pesar de que la mía A lo mejor tiene más Igual Pero Ay, no quiero subir Estoy decepcionado Siento que Algo me faltó Revisar Porque no puede ser Que No encuentre nada Una tele Están los días avanzados Así que difícilmente Vamos a encontrar Un programa, chicos Por eso es que Las teles Yo no No me tomo el tiempo De quedarme ahí parado A ver Los CDs Podrían llegar a ser útiles Sí Pero la verdad En este minuto No es algo Que me Llame la atención Literal No hay nada Literal No hay nada En esta casa Ni siquiera Un paquetito De cigarros De todas formas La vamos a marcar Una X Ya Podría venir Las que están aquí Ahora Sí No sería mala idea De momento ¿Qué llevo? Un hacha Que es lo mejor Que he encontrado Y Esta casa no tenía Garage No De momento Un hacha Y unas bisagras Y unos pomos Que realmente Los puedo encontrar En cualquier lado El clima está horrible La verdad No sé si es buena idea Salir con este clima Ya Me estoy equivocando Hasta de camino Que no se ve nada Ya estamos Empapados Nuevamente Hambre Depresión severa Dolor Agitado Ok Podría volver ¿Me arriesgo Pasar por acá? Yo creo que sí Ya lo hice Reviso rápido el mapa Ojalá no me muerda nadie Sí Hacia abajo Acá está Primera criatura De la zona Uy Esta es mejor Que la que tengo Bueno Realmente Las armas de fuego Yo creo que Lo más probable Es que no las ocupe Pero Wow Esto sí está bueno Esto sí está bueno Una armadena Ya Eso está Súper bueno Periódico ¿Qué tienes enterrado tú? Nada Esta no la voy a tomar Las puedo fabricar yo Y en mucho mejor estado Jarra vacía Tampoco Ojito Saco de dormir Enrollado Estamos con esto De que no puedo dormir Pero Miren Caña de pescar Esto sí está bueno Estamos con esto De que no puedo dormir Pero bueno Si se pudiese De hecho sería mucho más fácil Incluso Porque podríamos pasar Las noches Rapidísimo Sobre todo Con el molde Los sacos de dormir Que Ayudan bastante Esta cabaña La verdad Está impecable Quiero ver Que hay acá Porque De momento Me llevé Una muy buena Y grata Sorpresa Con esta cabaña Caja grande Vacía Caja vacía Ok Caja refresco Vacía No Ya tengo Una botella De agua Miren Acá hay cosas También Hay cosillas Bueno Hay La cosa Que es Estuche De pesca Pequeño Mira Bien igual Nada En esta He encontrado Cosas La verdad La almadena Ya me llena El alma Saco A dormir Enroyo Lo vamos a llevar También Porque No tengo Idea Varias cosillas Acá El hacha Me la voy a dejar Aquí Por si Llegase A romperse La tonfa Tendría que Ocupar el hacha De todas formas Yo creo que Por ahí Bueno Está muy bien Esta Vamos a Revisar La segunda Pero Una grata sorpresa Encontrar Un Un Almadena La verdad Estas cabañas Están Bastante Buenas Wow Aquí Siempre Está la duda Llevarlo O no Llevarlo Ah Llevémoslo Si Saben que El botiquín También Podría Llevarlo Luego Y ir Llenándolo De cosas De primer auxilio Tenerlo Más ordenado Todo Podría Estar Bien Ahí Abrí la ventana Ron Blanco Esto Si lo Vamos a Llevar ¿Debiese comer? Todavía no Yo creo Uy Ojito Ese autito Se ve Bastante bien Voy a echarle Un ojo Primero Basurero Vacío Ah Está cerrado Si Pero se ven Bastante No No se ve Tan buen Estado La verdad Es que Estamos Con un clima Que la visión Nos deja ¿Cómo que modificaciones? Ah Amigo Miren Que interesante Pero Lo vamos a ver Luego Asientos Vacíos Bueno No llevamos Hice un maletero Vacío Esa era Puerta abierta Un policía Además Qué bueno ¿Tienes tonfa tú? Creo que no Revista Ah Llegué al peso Claro Es que Ay No me está reduciendo Nada No Creo que Para reducir No sirve Ya La técnica Magistral Sirve Para el tema De los espacios Sí Pero para reducir La verdad Es que no Vamos a ir A revisar Si hay que botar Cosillas Es que esto Pesa mucho Nada Yo creo que Lo vamos a dejar Guardado aquí Chicos El tema De armas De fuego Prefiero Prefiero llegar Analgésicos Soy sincero Este Tenía un agujero Así que chau Prefiero Prefiero llevar Energésicos Pensé que no Jamás Iba a llegar El momento En decidir Pero es que La almadena Pesa mucho Esto me lo llevo Pero sí o sí No Estas cabañas La verdad Me sorprendieron Para bien A ver Vamos a revisar Un poquito Echar un ojito Al mapa Y en total Hemos revisado Estas tres Nos faltarían Revisar las otras tres Pero ya Aprovechemos Que estamos En un refugio Que se está haciendo De día más todavía Ya son las 2.30 De la tarde Y despidamos El episodio Chicos Que nos pasamos Por un poquitito Si les gustó El contenido Recuerden darle like Suscribirse Comentar Compartir Y nos vemos mañana En un próximo capítulo De este inicio De nueva temporada De Project Zomboid Muchachos Cuídense mucho Bye bye